¿Qué ves? Nosotros somos los maravillosos Gaming Jackets ¿Y de qué es nuestro video, amigo? Pues es una, como... Un preview de la beta de All Stars Que salió hoy en 23 para todos Nosotros la tenemos desde hace una semana, ¿verdad? Porque tenemos plus, porque somos bien verga Pero, les queremos enseñar cómo está y para que se la baje Se la baje ¡Fuera! No mames, creo que es de gris, mi cabrón Es de resita Bueno, para que se la sepa Yo soy Sly y el gadget es El pinche payaso de ese pulero Ahí abajo, dice CC su ID de Davis Para que no nos sigan agregando gadget punk Me caga que hablen con sus micrófonos Pinches gringos También nosotros usamos micrófonos Bueno, no nosotros, pero... Aquí en México, ¿verdad? Porque sí No estamos tan jodidos Radek, Radek, Radek Radek es bien puto, no lo usen putamente, por favor Es que sí, todos son puto, bueno Bueno, nunca me ha tocado puto O sea, o son pendejos, panchido Acérquemelo a usted para hacerles el level 1 al dinero ¿Quiere que se los acerque? En la cara Vale, ven Ustedes, júntemelo Ahí, 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 ahí ¿Qué te tiene bien? Y nada más Ya se nos salió el pinche vigorón Aguademos ¡Ole, maricón! Ni lo se usan Ahí les va la pinche jetpack ¡Ven, ven, ven! ¡Viva la liberación! Ahí se lo agarro, se lo agarro No dura nada el pinche top ¡Va a verme! ¡Bueno, pinche, güey! ¡No, no, 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 me caí en ti! ¡Bolinillo! ¡Oh, yo entonces! ¡Agarre las bolas! Yo voy por Ralec, marica ¡Dios! ¡Punche, pudo! ¡Va a verme así! ¡ doen, pudo! ¡Dios, pudo! ¡Way, lo que haga que me saquen las bolas! ¡Jajaja! Aquí yo tengo a Ralex para que no bloquee ¡No, pude! ¡No, pude! ¡No, pude! ¡No, pude! ¡Suscríbete! 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 ¿Te quieren enseñar a hacer pan a bingos? ¡Suscríbete! ¡Vale, vida! ¡Me anden ahí echando la moradez! ¡Ja, ja! ¡Pónganmelos juntos! ¡Hijo, no mames! ¡Yo los cancelí! ¡Ahí lo dabas! ¡No mames! ¡No mames! ¡Nada de eso, amigo! ¡A mi amigo lo respetan! ¡Ay! ¿Me mataron? ¿A dónde estoy? ¡No me veo nada ya! ¡Ah! ¡No mames! ¡No seas tan cabrón, amigo! ¡No! ¡No, ya! ¡Mátelos! ¡Mátelos! ¡Usted! ¡Bueno, ya va! ¡Ah! ¡Yo quiero volar, volar, volar! ¡No mames! ¡Pobrecitos! ¿Dónde está el Cristo? ¡Uy! ¡Biches vergueros! ¡Ya misilélos! ¡Gualen verga! ¡Y yo lo sé bien pinto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya la hacinada de bombarras! ¡Ya, ya chígalos! ¡Biches vergueros! ¡Ya se sienten! ¡Ahí póngalos! ¡Bien! ¡Una! ¡Tú también pinto! ¡Bueno, ¡Bien! ¡Buena! ¡Bien! ¡Usted! ¡Usted! ¡Lo admiro! ¡Uy! ¿Los nos salvamos? ¡Si! ¡Oh! ¿Lo mataron? Póngalos juntos, póngalos juntos Ahorita se los pongo juntos, déjenme en el despedido Ahí están Ah bueno Venga, venga, gáncheme pa' acá Va a dividir, uy, me salve a buscar Ahí están, ahí están Ahí se fueron sus sueños Muy buena papá no hay 10 murk, no mames, yo voy a dejar de jugar Buenas, uuuh, se te pusieron de frente Ganamos, 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 ganamos Uy, otra vez Bueno, fue por mí, ¿verdad? Sí, pues tú nos, esos dos Ay, salve, mire qué hace usted ahí Un huevo, pinche chate No, mamis Viste como me chacaleó Sí Así como pinche tepiteño Ahí les va el pinche bombastic Póngalos juntos, espero Aguanteme Ahí están, ahí están un 10 Ahí, nada más Eso se salvó este perro Ah, pinche feo Ahí están Ahí están papás Agárrales ustedes Bueno, ahí va, ahí va Yo quiero burlar, burlar Ahí les va No sea tan cabrón No, de eso, amigo A mi dinero Ahí, ya Ah, ya Otra, otra, otra Ah, no, padrino Ah, ahí está Ahí se fueron sus sueños Ahí va Ok, papá Lois ¿Qué es la que hay? Oh, sí, mijos Oh, sí Ya los cargó el payaso No, madre Muah Muerte 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 Díselo usted, ahí ese güey Y, qué pelada de huevos, ¿eh? No, pues nadie figura aquí Sí, bueno, pues como pueden ver Ya no hay iluminación Ya se nos fue la noche Porque, pues, eso pasa, ¿no? Con All Stars Battle Royale Este va el tiempo Es bien divertidísimo Como pueden ver Partimos madres totalmente Desgraciadamente todavía no se puede invitar Para que desechemos la reta Pero ya cuando salga esperamos El 20 Como pueden ver Estamos bien emocionados Y hemos estado ahí Pinche Buscando en la Internet Para ver los personajes nuevos Que si va a estar Snake Que si va a estar Crash Todo parece ser que no Sí, me cagan Pero Pero tiene que estar DLC O algo así Y bueno, en cuanto Al gameplay Pues está mucho Bueno Nada que ver con Smash Creo yo que Es que todavía no podemos hablar mucho Así, final Pero siento que Está medio desbalanceado Espero que lo parcheen Y que con el beta Le acomoden ahí Hay personajes que Cargan muy rápido Sin crédito Sin super Este, que son muy trabalones Entonces, pues Tienen que mejorar Para ser el de la beta Panderino Para ver qué pedo Sí, pero ya quiero jugar ¿Ya? ¿Qué? Pues que están los seis personajes ¿Qué le parecieron? No me gusta ninguno más que Sly Están Eh Sí Pero pues todos se mojan con crédito Es bien camarón Pero Es que O sea Están seis personajes Que no son los mejores Bueno No hemos jugado con los demás Pero no son los más interesantes Y está muy divertido Entonces imagínate Con veinte posibilidades Para jugar Aparte de que los ataques Cada quien tiene muchos ataques Eh Pues Con círculo Triángulo y cuadrado Y hasta las diferentes direcciones Ajá O si lo haces en el aire También es otra variación Sí Y Están muy completo Ajá No sé qué tanto se pueda hardscorear O sea Si lo quieres jugar Como así Modo torneito Ya ves Nosotros no hay lugar Pues sí Yo creo que sí se puede Pero Y también está muy amigable O sea Si no sabes Este Está fácil jugarlo Cualquier hijo de vecina llega Y te empieza a trabar Pero no te ganan Pues quita Bueno Y pues Este Bajen Bajen Ya salió El 23 Ya está pública Y pues si nos encontramos Qué chingón Si no El 20 Le hacemos unas retillas ¿No? Sí Ahí con los Con los otros Gaming Jackets Así es O sea Con ustedes Que también son Y pues Y pues Acá Y pues Yo muero así Bueno Quiero jugar con muchos personajes Pero quiero ver Qué onda con Dante Con Raiden Y con Jack Yo quiero usar Al pinche Sir Daniel Y Ratchet A Sir Daniel A Ratchet A Nathan A Big Daddy Sí A todos Menos a Fat Prince Y Kratos Me cagan Sí Bueno Y pues Ya es todo Pasen el video Los de la Vita Los de la Vita Son los que me cagan No haces like Que mamá Este Pasen el video Bueno no este no Porque es para Como fans Suscriptores Pues ahí para que Tengan que pensar Pero hacen más reseñas Y este Ajá Pasen las reseñas Comenten Díganos cosas bonitas Y pues eso es todo Ah y si nos vemos muy negros Es la iluminación Como les dije Se nos fue la luz del día Sí Todo el día jugando Parecemos caribeños Acapulqueños Este No Y bueno Pues Hasta la próxima